No, era lo que habíamos anticipado. Le llama industrialización a pequeñas fábricas que se están haciendo y que son competencia para el sector privado. Por ejemplo, una farmacológica de medicamentos iba a competir con tres cadenas que hay en Bolivia de muchos años. Y estas fábricas están siendo subvencionadas encima con subvención del gobierno. Por lo tanto, es una competencia desleal y matará la industria nacional privada que existe y que es de calidad. En definitiva, vemos más bien que lo que él llama industrialización es una guerra con el sector privado, queriendo ocupar los mismos espacios de producción que tiene el sector privado. Y lo que debería haber en Bolivia es cooperación. Sabemos que las industrias estatales son deficitarias, están siendo subvencionadas permanentemente y esto debe alertar al sector privado porque bajo estas consignas se está generando una competencia desleal y que nada es favorable para el país.